El barranquero o relojero montañés No solo por sus hermosos colores y su característico canto es considerado un pájaro especial, ya que para algunas personas en la ciudad donde prima el ruido y difícilmente hay contacto con la naturaleza, toparse con una de estas aves es señal de buena suerte. Por otra parte, también hay otros que no se agradan con su visita, ya que existe la creencia de que el barranquero, que suele permanecer solo, anuncia que se aproximan sentimientos de dolor y tristeza. Quizá por abueros, historias o leyendas hemos oído mencionar esta ave, pero ¿en realidad les conocemos? ¿Sabemos algo de los barranqueros? Un desconocido muy común. No. ¿Sí lo he visto algunas veces? No. ¿Sí? Sí, señor. Azulito, tiene negro. Chiquito. Y de varios colores. Anaranjado y rojo. Son de color verde, tienen el pico corto. Colilargos. En los barrancos de las fincas. En los montes. En lugares con muchos árboles. En las montañas, cerca de los barrancos y algunos en los árboles. Gusano o algo así. De algunos cultivos. Plantas, hojas de árboles. Se pueden alimentar de insectos y de frutas. De mojoy. Bienvenidos a Colombia, en donde a 3.100 metros de altura sobre el nivel del mar, en las cordilleras central, occidental, oriental en Cauca y en el extremo suroccidental en Caquetá, justo en medio de los bosques húmedos o secos tropicales, en lugares de árboles dispersos, cultivos de café o jardines, si abren bien sus ojos, será fácil encontrar al Momotus ecuatorialis. El nombre Momot proviene de la llamada doble silbido, que puede sonar como un búho y es emitida principalmente al amanecer. Luego está el epiteto ecuatorialis, procedente del idioma latín que significa ecuatorial y que hace referencia a la distribución geográfica de esta especie que radica principalmente en Colombia, Ecuador y en Perú. Esta ave es conocida como barranquero o barranquillo de montaña, debido a la costumbre de construir túneles horizontales en los barrancos. Durante muchos años, Momotus ecuatorialis fue incluida como parte de la especie de Momotus momota. Sin embargo, diferencias marcadas en el tamaño, plumaje, la forma en la que cantan y su ecología justifican completamente su separación como especie aparte. La apariencia de Momotus ecuatorialis es digna de ser captada por las cámaras. Este mide aproximadamente 48 centímetros y pesa entre 126 y 170 gramos. Como pueden ver, gran parte de su plumaje es verde, con alas y cola de color azul. Sus ojos rojos están rodeados por una máscara negra y presenta una corona negra bordeada de azul brillante. Una de las características más llamativas de esta especie es su larga cola, que se asemeja a los péndulos de un reloj antiguo, y la utiliza como una alerta debido a que la mueve de lado a lado en momentos de alarma. Con respecto a su comportamiento, el barranquero acostumbra estar en el nivel medio o bajo de la vegetación, y tiende a permanecer solo, aunque también puede ser visto en parejas. No dejes que su apariencia te engañe, pues aunque parezca muy inofensivo, es un gran depredador. Este captura en el vuelo y en el suelo a sus presas, que pueden ser insectos grandes, escarabajos, orugas, lagartos, ranas y ratones. Finalmente, aunque Momotus equatorialis sea considerada una especie de preocupación menor, ya que es un ave muy común, su futuro, al igual que el de otras especies, no es muy prometedor. Observamos día a día la decadencia de distintos ecosistemas para beneficio del hombre, ya sea para obtener materia prima como madera, hacer construcciones o simplemente reemplazarlos por ganado. El peligro que corren distintas especies no es solo causado por la avaricia, sino en gran parte por el desconocimiento de las personas. En todo caso, esta es una invitación a que conozcas, aprendas y te intereses por el mundo que te rodea. Hay paisajes hermosos allá afuera que albergan una inimaginable cantidad de flora y fauna. Aunque vivas o no en el campo, puedes ayudar a conservar al pájaro barranquero y muchas especies más. Primero, no perturbe su hogar. Respeta la paz y tranquilidad de los ambientes en que se encuentran. Segundo, evita contaminar espacios naturales como parques y bosques con residuos plásticos y tóxicos. Tercero, evita la compra de animales silvestres y ayuda a recuperar sus hábitats. Recuerda que lo más importante es que difundas esta información para que todos juntos protejamos a la naturaleza. Postdata, El Barranquero te lo agradece.